Aquí comienza, una hora con la salsita. Mambos, huarachas, guaguancó y muchos ritmos más. Disfruta de estas buenas melodías. A Bonifacio no le gusta el mambo. Porque se baila separado, a Bonifacio no le gusta el mambo. Porque se cansa demasiado, le gusta más el danzón. Le gusta más el golero, pues dice que puede hablar. Bien pegadito al oído, y el mambo de Pérez Prado. No lo deja conversar. Se sofota demasiado, y no lo deja gozar. Y no lo deja gozar. A Bonifacio no le gusta el mambo. Porque se cansa demasiado, le gusta más el danzón. Le gusta más el golero, pues dice que puede hablar. Bien pegadito al oído, y el mambo de Pérez Prado. No lo deja conversar. No lo deja conversar. Se sofota demasiado, y no lo deja gozar. ¿Cómo te gusta la suavidad? Bonifacio que vivo eres. Con el pollito bien pegadito. Bonifacio que vivo eres. Hablarle solo en la orejita. Bonifacio que vivo eres. Para que nadie se patrónico. Allá metido en un rinconcito Que vivo eres, que vivo eres Volare, oh oh, cantare, oh oh Azul, pintado de azul Volare, volare, volare Viajando, estere nubes de tul Voy volando, volando feliz A lo alto del cielo, más cerca del sol Ya la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando, oh oh Cantando, oh oh Azul, pintado de azul Viajando entero en nubes de tul Creo que un sueño así nunca más volverá Yo me pintaba la cara y las manos de azul Y de improviso al viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche encantada Soñando, oh oh Cantando, oh oh Azul, pintado de azul Viajando entero en nubes de tul Voy volando, volando feliz A lo alto del cielo, más cerca del sol Ya la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando, oh oh Cantando, oh oh Y qué bonita se ve Margarita con su traje de azul Yo me pintaba la cara, la cara, la cara, la cara y las manos de azul Azul, pintado de azul Está volando, volando, soñando y volando en el cielito azul Azul, pintado de azul Azul, 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 azul Azul, azul, azul Azul, pintado de azul Azul, pintado de azul Yo me pintaba la cara, la cara y las manos de azul Azul, pintado de azul ¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie ¿Por qué ha de ser de humanidad? Lo que tú haces, cómo tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, cómo tú vives Todos lo quieren saber ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oye, mira cómo dice Yo te lo voy a explicar, caballero ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si yo levanto una jevita Me la quieren mandar, mandar un sorpresón ¡Qué humanidad! 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 Que como quiera que tú vives Tú la tienes que pagar caballero Que humanidad Que humanidad Me meté allá aquí, me meté allá y allá Que humanidad, que humanidad Que humanidad, que humanidad Si yo levanto una jevita Me la quieren mangar, mangan son Que humanidad Que humanidad El sabor del tamarindo Se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar De muchas cosas Pelan en el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando Con lo dulce de tu boca Pelan en el tamarindo El tamarindo mi negra Pelan en el tamarindo Y no te olvides Y no te olvides de mi boca Pelan en el tamarindo mi negra Chucan en el tamarindo Y verás que cosas sabrosas Pelan en el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo Pelan en el tamarindo mi negra Porque te llevará la gloria Pelan en el tamarindo mi negra 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 Ve la nena, 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 el tamarindo mi negra Ahora que vengo de frente, te lo digo cosa buena Ve la nena, el tamarindo mi negra Quiero una chica sencilla, que me ame con ternura Amable, buena y bella, con quien me sienta seguro Por eso he puesto una ilusión, que me esté clasificando Contéstame por favor, si envías un poco mejor Quiero un amor romántico, que me ame dulcemente Quiero un amor patónico, quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida, que me ame espiritualmente Vuelta genial, refinada, de veras inteligente Que se va a usar su cerebro, hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas, en el campo del amor ¡Dámelo! Quiero un amor telepático, con el poder de la mente Quiero un amor esoférico, quiero un amor diferente ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor ¡Dámelo! No hay una chica que sirva, que sea como yo la quiero Yo no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio, en este clasificador Para encontrar un robot, que el sexo sea programado ¡Dámelo! Quiero un amor higiénico, y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico, quiero un amor diferente ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor ¡Dámelo! ¡Dámelo! Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Que me ame espiritualmente ¡Dámelo! Que sea solo mía por siempre Y de nadie más ¡Dámelo! Quiero una chica incluida ¡Dámelo! Pues que me entregue su vida ¡Dámelo! Que me quiera locamente Y por supuesto que sea una chica decente ¡Dámelo! Un amor inteligente ¡Dámelo! Que sus besos sean cantentes ¡Dámelo! Que esté dispuesta a descubrir Pues cosas nuevas en el amor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! ¡Dámelo! Extra ¡Dámelo! ¡Dámelo! Quiero encontrar a una mujer ¡Dámelo! Que sea sincera y adorame ¡Dámelo! Que me llene de ternura sea sensual y al despertar quiero amarme ¡Dámelo! ¿Dónde estará esa mujer? ¡Dámelo! Que me brinde su querer ¡Dámelo! Y que me enseñe de amor Estoy dispuesto a aprender ¡Dámelo! Busco un amor higiénico ¡Dámelo! Y sin problemas de virus ¡Dámelo! 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 Pero qué lengua, que se agita de medida provócate sin temor Pero qué lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la verdad es cerca, tápate, por tu movimiento, tápate Qué lengua más mala, tápate, tápate Y bien Música Pero qué lengua, que se agita de medida provocante sin temor Pero qué lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la verdad es cerca, tápate, con tu movimiento, tápate Qué lengua más mala, tápate, tápate Y bien Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó Qué lengua más visperina, hablan lo que hago yo Quieto, 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 que ya dos lenguas llegó Esa lengua tiene dos filos, alabao, alabao y adiós Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó Lenguino, lenguino, no hagas tanto alarde, no digas lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó Tápate, 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 que ya dos lenguas llegó Quieto, 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 que ya dos lenguas llegó Escóndete en un rincón, que no te vea, que el hombre llegó Música El piano, el piano El piano El piano Música Música Gracias por ver el video 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 Aquí en La Salsita, la salsa es cultura Gracias por ver el video 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 Estás en sintonía De una hora con la salsita Gracias por ver el video excitement Gracias por ver el video antes de un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una amistad, no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad, no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad verdadera, no se encuentra donde quiera, y si la encuentra murando, conservala hasta que muera. Una amistad verdadera, no se encuentra donde quiera, amigo, amigo, vaya un amigo. Una amistad verdadera, no se encuentra donde quiera, hay amigos como hermanos, y a ese hay que darle la mano. Una amistad verdadera, no se encuentra donde quiera. Y vuelve otra vez, el nene lindo, Oscar Hernández. Entre los ojos verdes. ¡Gracias! 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 Para mis amigos Ahí en Venezuela, Panamá La isla del Encanto Ahí La vista verdadera No se encuentra donde quiera 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 Ahí, pero vente a gozar Con el sabor de mis amistades La vista verdadera No se encuentra donde quiera La vista verdadera No se encuentra donde quiera Ay, 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 caray Oye mi pana La vista verdadera No se encuentra donde quiera En este mundo, caballero Lo mejor es tener amigos sinceros La vista verdadera No se encuentra donde quiera La hipocresía y la falsedad Y si eres platico, mira No se encuentra donde quiera La vida verdadera La vida verdadera No se encuentra donde quiera Linda música para ti Mi música no queda Ni a la derecha Ni a la izquierda Tampoco da las señas De protesta general Mi música no queda Ni a la derecha Ni a la izquierda Queda en el centro De un tambor De un tambor legal Queda en el centro De un tambor Bien legal Yo soy un pasaporte Para un viaje Sabroso Ni a la derecha Ni a la izquierda Estoy contigo Contigo Y también contigo Para ponerte a gozar Y por eso yo canto música Música pura música Para que todos puedan vacilar Que mi música no queda Ni a la derecha Ni a la izquierda Tampoco da las señas Tampoco da las señas De protesta general Mi música no queda Ni a la derecha Ni a la izquierda Queda en el centro De un tambor Bien legal Queda en el centro De un tambor Legal Óyelo bien Por eso yo canto música Mi música pura música Yo, yo, yo Soy ese pasaporte Para un viaje musical Por eso yo canto música Mi música pura música Música linda para ti Música linda para ti Por eso yo canto música Mi música pura música Mi música Mi música está en el centro De un tambor Que es bien legal Espiritual Por eso yo canto música Mi música pura música Yo vengo de San Dulce, Puerto Rico De la calle Calma Cantando para ti Linda música Por eso yo canto música Mi música pura música Mi música es para ti Para ti, para ti Posible y también para ti Por eso yo canto música Mi música pura música Que vacile 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 Yo me traigo salsa Con mil cositas buenas Que tanto bolero Nunca le hizo Un país plena de la buena Que vacile No, no, no Que vacile Por eso yo canto música Pero que yo Pero que yo Pero que yo Que yo soy ese pasaporte Para un viaje Musical espiritual Por eso yo canto música Mi música pura música Mi música para ti Para ti Para ti Para ti Por eso yo canto música Mi música pura música Ya te dije que mi música No es protesta Mi música Es esencial No te equivoques Por eso yo canto música Mi música pura música Ven para que baile Mi música Para que vacile Mi música Por eso yo canto música Mi música pura música Llévalo A la 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 Linda Linda Permite que cada instante en tu día sea para mí Y deja que yo te colme de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce tenura de tus regazos Luz de tus ojos que han hundido el camino donde yo voy por ti Tú deja el mal deporte de celo por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo Permite que cada instante en tu día sea para mí Y deja que yo te colme de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce tenura de tus regazos De tus ojos que han hundido el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mal deporte de celo por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo de ti Permite que cada instante en tu día sea para mí Tú sabes que si tú no estás conmigo Mujercita linda de tristeza voy a morir, morir, morir Permite que cada instante en tu día sea para mí Tú deja que el mal deporte de celo por nuestro amor Vamos a vivir Permite que cada instante en tu día sea para mí Cuando tú estás a mi lado, nerita linda Yo te lo digo, mira que sin ti no puedo estar aquí Permite que cada instante en tu día sea para mí Por favor, yo te lo pido, morena, no me hagas sufrir Los días que te sobreentendícamelos a mí Tú para mí, tú para mí, yo para ti Hace tiempo no te veo llorando de mi, nerita Yo me siento feliz Sí, 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 sí Dame un beso en esta lengua, nerita, que te quiero sentir Dica que cada instante en tu día sea para mí Yo quiero que cuando a Maneca me digan, nerita, papi, ni mi vida, contigo me siento feliz, feliz Que mi teca, cadenta, ven, tu día sea para mí Dame un cachito de tus pelos, nena, pa' guardarlo en mi cartera Nera linda y acordarme siempre de ti Que mi teca, cadenta, ven, tu día sea para mí Siete días tiene la semana, doce meses tiene el año Si no estás conmigo, negrita, me haces daño Que mi teca, cadenta, ven, tu día sea para mí Quisiera llegar al viejo, llévate de la mano para que veas cariño lindo cuanto te amo Mami, si tú no estás aquí ya te voy a morir Tus besos me hacen falta y sin ti no puedo vivir Si, tu día sea para mí A mi Borinquen querida le brindo mi guaguanco Mi generación melodiosa con todo mi corazón Puerto Rico, sus payas y sus palmeras Sus mujeres, los símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguanco A mi pueblito de Aguada, pueblo donde yo nací De Aguadilla, Isla Verde, mi cantar es para ti Puerto Rico, sus payas y sus palmeras Sus mujeres, los símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguanco Yo me voy para Borinquen, yo me voy A bailar la rumba buena, Borinquen, yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Y yo me muero mañana que me entienden en Borinquen Yo me voy a la Borinquen, yo me voy La tierra que amo, Colón, Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy Con cortijo y su bonche y el gran combo yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Allí me espera mi negra en Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy A bailar la rumba buena, yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Eh, 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 me voy a gozar Yo me voy para Borinquen, yo me voy A puyucarme en el monte, a Borinquen, yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Cuando a Borinquen llegué, qué sensación yo sentí, de tus mujeres preciosas, tal como lo presentí. Terminan aquí los 60 minutos de la mejor música salsa. Te esperamos el próximo sábado en un nuevo programa. ¡Gracias!